Para el Estado de Sonora, hay un reconocimiento precisamente a todos los trabajos que en materia presupuestal hemos estado haciendo. Es decir, que hemos estado adquiriendo las mejores prácticas a nivel nacional y las estamos cumpliendo. Entonces, el cumplir con toda esa normatividad implica que la ciudadanía tiene acceso a mayor información. Se eliminan condiciones de opacidad, se verifica el cumplimiento de toda la normatividad contable y sobre todo se fomentan buenas prácticas en temas como deuda pública, salarios, pensiones, compras públicas, entre otras cosas. Bueno, a que nos pusimos ahí como objetivo el buscar que toda la información que tenemos dispersa en el Estado, irla concentrando, irla proporcionando, irla canalizando de la forma que nos los estaban pidiendo la normatividad precisamente de esos organismos evaladores.